¿Quién no recuerda la película de Madagascar? Creo que todos, la cual narra la aventura de unos animales con un poco de humor, lo más significativo es que los animales no aguantarían el viaje, lo primero porque hacen el viaje en cajas aisladas, en las que no pueden alimentarse y aunque estuvieran en el mismo espacio, no podrían convivir entre ellos, la cebra es parte habitual de la dieta de los leones y aunque los machos no suelen cazar, en caso de necesidad si podría hacerlo, llegando a atacar incluso al hipopótamo y a la jirafa, es decir, al llegar el barco al puerto, podríamos montar una carnicería pollería bastante completa, Los hipopótamos son probablemente los animales más agresivos de África y el causante de más muertes humanas por animales, así que posiblemente, Gloria, la hipopótamo, se pasaría el viaje en una esquina defendiendo su territorio y Melman, la jirafa, en otra esquina intentando alejarse de la cebra Marti, que sería la primera en caer en manos del león. Por otra parte, los pingüinos barbijos llegarían cocidos literalmente, por no hablar del estrés de ver a sus compañeros de habitáculo, digamos en cuenta que son caricaturas que viven en zonas árticas de nieve perpetua, por lo que sin la refrigeración adecuada estarían sentenciados antes de subir. Una película animada que fue buena en su tiempo, la cual es Buscando a Nemo, y esta nos cuenta que un padre y su amiga van en búsqueda de su hijo que se ha perdido y como siempre termina con un final feliz, pero en la película a Dory le dan un estereotipo de tonta, pero esta teoría defiende que ésta no lo es, en primer lugar Dory no es tan tonta como la pone, no es cierto que los peces tengan menos de 3 segundos de memoria, sino que ésta puede remontarse a meses atrás e incluso puede ser instruido con la paciencia de un entrenador. En segundo lugar, los peces payasos Nemo y su padre, que a la vez también es madre porque son hemalfroditas, viven protegidos por las anémonas, un animal marino, no se aleja más que unos metros para alimentarse, es decir, si Nemo pasara unos minutos fuera de la anémona, su padre volvería a refugiarse en ésta y acabaría la película, ¿por qué? Porque tienen fama de ser malos nadadores en mar abierto, teniendo en cuenta que los peces payasos tienen entre 100 y 1000 crías en cada puesta, y por eso se duda que el padre se la jugara por su hijo.